Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar del juicio contra Janine Áñez, un juicio absurdamente ilegal, partiendo desde la premisa ridícula de que ella orquestó un golpe de estado. Y como vimos desde el inicio, desde la aprehensión ilegal, porque no tenían orden de aprehensión ni orden de allanamiento, la secuestraron de su vivienda, con la supuesta información de que quería escapar, pero estaba en su casa. Así que todo en torno a este caso, todo lo relacionado con este caso de golpe 1 que no prosperó, se inventaron la absurda ridiculez del caso golpe 2, o sea que Janine intentó dar dos golpes de estado al mismo tiempo, y uno prosperó al parecer desde la lógica absurda de la denuncia, y es por eso que le han realizado un juicio en contra de su persona. Y como pueden ver, a ella se le vulneraron los derechos desde el inicio de todo, de inicio a fin se le van a seguir vulnerando los derechos, porque incluso a su familia y abogados no les permiten ingresar a ver cómo está su estado de salud. Y que por supuesto esto es información que ha sido replicada y difundida en diferentes medios de comunicación. Ella en su audiencia pide que consideren a su persona porque las largas horas de audiencia pesan sobre su salud. Y recordemos que desde el inicio ella ha sufrido el tema de la hipertensión, que fue potenciado por las irregularidades, los abusos y excesos que se han cometido en su contra por simplemente complacer a un sector cobarde del poder, que es para limpiar la imagen de tristes hombrecitos que intentan perpetuarse en el poder. Me está llevando en mi contra. Entiendo yo el apuro que tendrán por sentenciarme, sin embargo, es poco considerado someterme a cansadoras horas porque mi salud no lo permite. Ayer hice mis mayores esfuerzos por estar en toda la audiencia, sin embargo, no pude conseguirlo. Simplemente espero, consideración, puedo estar unas cuatro o cinco horas sin ningún problema, pero más allá de eso, me quedo muy afectada. Tomo muchas píldoras, tomo muchos medicamentos, tengo mucho sueño producto de ello, pero obviamente también los necesito para poder tener tranquilidad y poder apaciguar los nervios. Espero que sea considerada esta solicitud, señor juez presidente. Muchas gracias. Bien, esa es la situación actual sobre Yanine Áñez y llama mucho la atención que cuando esta situación está realizándose, se está dando, Yanine Áñez hace una pregunta que nos hemos hecho todos desde el inicio. Cuestionan que en el juicio contra su madre los acusadores no digan en ningún momento que Evo Morales huyó como un cobarde y que existió un vacío de poder, un vacío de poder que no pueden ocultar porque existe evidencia en video y audio de ello. Pero ahí, no se toma en cuenta aquello, ¿por qué? Porque va en contra de la pantomima del circo barato que quieren armar para poder limpiarla la cara, por supuesto, a ese cobarde que escapó. Me da vergüenza que digan pruebas falsas, que se inventen, así como el Ministerio de Gobierno. Me da vergüenza que hayan abogados que no respetan las leyes. Decir mentiras en un juicio es ilegal. Los próximos, ya que ahora le están culpando a mi madre y a los generales de incumplimiento de deberes, de resoluciones contra la Constitución y a las leyes, como funcionaria pública, a futuro también los vamos a denunciar porque ellos están incumpliendo sus deberes y están yendo en contra de la Constitución. ¿En qué casos han mentido en esta audiencia? En primer lugar, sabemos que este juicio es ilegal de principio a fin. Mi madre nunca se autoproclamó. Están juzgando de manera arbitraria de los días 10, 11 y 12, pero no dicen que para llegar a eso hubo un antecedente. No dicen que huyó Evo Morales, que hubo vacío de poder. Evitan varias partes que no les conviene. Sin embargo, el tribunal lamentablemente le da la razón en todo a ellos. Y así vemos la justicia totalmente parcializada del gobierno y que las carteras de Estado mienten de forma deliberada, tergirversa en la verdad y dicen cualquier barbaridad. Es una vergüenza. Hablan de tres días donde Janine Áñez habría ordenado sin ser presidenta y habría dispuesto de helicópteros y otro tipo de instalaciones sin ser presidenta constitucional. Bueno, yo estaba con mi madre. Yo estaba con mi madre en todo momento. Yo llegué con mi madre a la ciudad de La Paz y digo que se inventan y dicen mentiras sin pruebas porque ponen la foto de un helicóptero pero no muestran que estaba mi madre ahí adentro, el helicóptero presidencial. Nunca estuvimos en un helicóptero presidencial. Llegamos acá, nos resguardaron porque a mi madre ya estaba todo el mundo en el país. Decían que era la segunda presidenta que quería asumir. Ya habían renunciado todo. Nunca utilizamos un helicóptero presidencial. Nunca ocupó mi madre un helicóptero presidencial. Sin embargo, aquí dicen lo que le da la gana porque lo que quieren es sentenciar a mi madre lo antes posible. Y esa es la realidad. Esa es la verdad. Mienten de manera deliberada. Ustedes recuerdan, reconocen el caso del ex líder de Adepcoca, el señor Franklin Gutiérrez, que lo encerraron más de un año, de manera preventiva, abusando del poder, por supuesto, con presuntas pruebas. ¿Y qué eran esas pruebas? Un mensajito por WhatsApp. Un año y tres meses por un mensajito por WhatsApp. Que no sirvió para nada la prueba porque al final terminó libre. Pero recalco, un año y más meses por un supuesto WhatsApp. Prueba suficiente para encerrar a alguien en un año y medio. Y qué fácil es inventarse un mensajito por WhatsApp, ¿verdad? No me sorprendería que lo que dice Carolina Áñez sea cierto. Que se están inventando un montón de tonterías e imbecilidades con tal de encerrarla. Y que se omite información según la denuncia de Carolina Áñez. Porque desde el circo masista y los juicios o la imitación de juicio que están haciendo, para este caso, para este juicio, no existió la renuncia de Evo Morales. No hubo vacío de poder. No renunciaron todos los adeptos de Evo. Importante, es claro. Para que se dé al lugar y concluya que el cargo tenía que pesar sobre Janine Áñez en aquel entonces. Y es esto lo lamentable de la justicia en Bolivia. Y recordemos que el ministerio pide para Áñez 15 años. 15 años por un caso total y absolutamente ridículo de un golpe de estado que ella nunca hizo. Y que por supuesto, creo yo, que todo esto está ya servido, cocinado. Y salieron, como no, de manera perfectamente orquestada, como si todo esto estuviera ya planeado. Y yo creo que es así. Salieron las hordas cobardes de las dictaduras. Los burros serviciales, los minions de un gobierno que intenta de nuevo llevar al país a una dictadura. Los autoconvocados, que yo lo traduzco como masistas pagados. Y salieron a las calles y vamos a escuchar lo que tienen que decir. Y repito, todo esto se da en un momento justo cuando quieren sentenciar a Áñez de manera extra rápida. Desorganizados, gritan unos cuantos, los que tienen altavoz son los que más resuenan. Y vamos a escuchar ahora que exigen 30 años para Yarine Áñez, por un caso verdaderamente ridículo. Compañeros, compañeros, como cualquier otro delincuente o como cualquier otra persona que es procesado por la justicia boliviana, tiene que ser procesado por 30 años de cárcel, compañeros. Eso es lo que se va a pedir, compañeros. Sí, compañeros. Hay que resaltar el cartelcito de allí atrás que dice croatas a la cárcel. Se nota, es clarísimo que son masistas pagados, porque ponen en sus carteles baratos que se ve que lo han hecho rápido porque tienen que armar el circo bastante, bastante rápido. Que pusieron a Doria Medina, Áñez Asesina, croatas a la cárcel. Se nota el racismo, ministros de Áñez a la cárcel. Se nota todo que esto es realizado por los asnos que serán los responsables y los cómplices si Bolivia llega a concluir con una dictadura socialista, que es el camino al que nos quieren llevar porque ellos tienen el poder para abusar de ello. Y no es solo eso, vamos a escuchar como la violencia que manejan en su mente pobre de cultura ofrecen bala a aquellos opositores que no están de acuerdo con su lineamiento político que ha sido demostrada en más de una ocasión que no sirve. ¡Vamos! 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 La democracia a la que nos quieren llevar, se nota que quieren cubanizar Bolivia y de lograr un juicio así vergonzoso como el que están realizando en contra de Áñez, es muy probable que lo logren, tristemente. Aparecen de nuevo otros representantes del masismo más recalcitrante, más dogmático, más violento y más idiotas también, hay que decirlo, llamado pacto de unidad que piden para Áñez 30 años o si no van a salir a bloquear. Deben comparecer ante la justicia boliviana para ser sancionados penalmente de acuerdo al grado de participación que a casi de un año la recuperación de la democracia con un gobierno elegido por el pueblo y la recuperación económica de la mano de nuestro gobierno a la cabeza de nuestro presidente Lucho hace catacorra al fortalecimiento de nuestras organizaciones como el pilar fundamental de nuestro proceso de cambio frente al rearticulamiento de la derecha fascista y golpista que nuevamente amenaza con golpes de estado y acciones separatistas. Es necesario reafirmar la unidad, la defensa de la democracia, justicia por las víctimas de la dictadura, así como el análisis de la gestión gubernamental y el... A ver, voy a poner pausa aquí porque quien escribió esa carta es un verdadero estúpido porque dice que la derecha fascista, pero ellos ponen croatas a la cárcel, pero los fascistas son la derecha, que no existe en Bolivia la derecha también ponen que amenazan los de la derecha, los racistas entre comillas de la derecha, que no existen, amenazan con otros golpes de estado ¿En qué momento pasó eso? ¿Se ven cómo se... se dan cuenta cómo se inventan el grado de... de... de pobredumbre que hay en esos pequeños cerebros amaestrados y que solamente mueven la cola cuando aparece la plata porque solamente por plata hacen todo este desastre ridículo que están armando? El establecimiento de nuestras organizaciones y nuestro instrumento político no más si persipe Por tanto, el pacto de unidad en reunión ordinaria de fecha 06 de junio del 2022 luego de un amplio análisis, debate en lo que es la coyuntura política temas orgánicos y la gestión gubernamental resuelve Primero, el pacto de unidad respalda plenamente al presidente Lucho Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca y defenderá de manera inclaudicable al gobierno elegido por el pueblo boliviano Segundo, exigir a los administradores de justicia boliviana Sancionar la máxima pena de 30 años de presidio a la señora Yanine Áñez por todos los delitos cometidos en la gestión 2019 De lo contrario, entraremos en estado de emergencia y anunciamos movilizaciones permanentes con toma de instituciones judiciales Tercero, exigimos una verdadera revolución en la administración de justicia boliviana así como el referéndum para la transformación a una justicia plural Cuarto, desconocer al supuesto paralelismo del Tribunal de Justicia indígena originario campesina por no tener una representatividad orgánica Combinando al Tribunal Constitucional Plurinacional a no llevar a cabo esas reuniones entre los nueve magistrados porque están usurpando funciones de los pueblos indígenas originarios campesinos He estado en la reunión del pacto de unidad en la serie de la CSUCHB a los seis días No soporto a estos asnos, no sé No, no lo soporto Hablan de una justicia plural Hablan de que les están usurpando funciones Cuando estos burros vienen y nos dicen ¿Cuántos años deberían de darle a Áñez? O sea, hacen el papel de juez, de verdugo Y a ellos les usurpan funciones Amenazan con tomar instituciones Es el mismo caso por el cual están denunciando a la Unión Juvenil Cochala ¿Pero qué les apuesto? ¿Les apuesto mi mano derecha? ¿Les apuesto a que la policía ni el ministro del castillo va a ir tras estos burros? Pero oye, los terroristas entre comillas son la Unión Juvenil Cochala Pero ellos, bien que pueden amenazar con tomar instituciones Y yo les apuesto que lo podrían hacer fácilmente Pero no los van a tocar Pero oye, a la Unión Juvenil Cochala hay que meterlos presos Todo está cocinado Todo apunta a que Este circo barato, esta pantomima Esta imitación de juicio también Va a terminar en que por una, entre comillas, presión social De estos burros disfrazados de pueblo La van a sentenciar de manera extra rápida a Áñez Eso es lo que yo veo que va a pasar ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión Gracias a los miembros del canal Un saludo y El día en que ocurra eso Será una sentencia Una sentencia de muerte Para todos aquellos que En determinado caso de que vuelva a ocurrir un intento de Perpetuarse en el poder Que lo va a intentar el cobarde de Evo Morales Muy probablemente Menos gente quiera Levantarse Que esa es una de las finalidades De encerrarla a Áñez por tanto tiempo De manera abusiva y cobarde ¿Qué opinan ustedes? Dejen su comentario Denle al botón de like Suscríbanse si les parece Y nos vemos en otro video más ¡Gracias! ¡Gracias!